¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están, gente? Estamos transmitiendo por Twitch y por Kik. Estamos empezando la primera transmisión por Kik. Es mi primera vez que transmito aquí, así que vamos a ver cómo está esto. Se supone que... Debería aparecerme aquí todo lo que estoy haciendo, pero no veo. Ah, ya vi. Está empezando a aparecer. Just Chatting, dice... Ok, está genial, me agrada, me agrada. Esperemos que no caigan fotogramas porque como que andan los fotogramas muy bajos. No sé si mi PC tiene algo o no sé qué pasa. Pero... De repente caen muchos fotogramas, o será el internet, quién sabe. A ver, continuar. Me había quedado aquí en las alcantarillas. Es desagradable esta parte. Un poquito incómoda, de cierta manera. Le pondré pausa aquí en Kik. Mi primera transmisión por Kik es de Resident Evil 2. Luego checaré qué onda con la configuración de todo. Es prácticamente una copia de Twitch, pero con sus detallitos únicos. Me quedé aquí y necesito ir a... no me acuerdo a dónde. Pero el caso es que debo buscar a Eida, que está del otro lado de una... de un basurero. Acá hay tres de estos, componentes electrónicos. Necesito otros tres, me parece. O necesito enchufar uno acá, pero no sé cuál. Vamos a ver si logro descifrarlo. ¿Dónde está? Que no lo veo. Aquí está. Necesito descifrar... Aquí necesito uno más, me parece. Y los demás no tienen... Es que aquí en el mapa muestra aquí. Entonces alguno de esos dos debe ir de ese lado. Vamos a checarlo. Vamos a tomarlo... Y lo vamos a pegar acá, a ver si... Queda en el orden correcto. Y se abre, creo que no. No sé qué hay de ese lado, pero vamos a checar... Qué onda. A ver qué Pedro sucede... Ah, perdón. Estaba contestando un mensajito. Me parece que... Veamos otra... otro cambio. A ver... Aquí tenemos esto de acá. ¿No lo agarré o sí? Vamos a ponerlo... Yo creo que aquí volvió el caballo, pero... Quién sabe. El caso es que el mapa me muestra... Que justo acá hace falta uno. Voy a poner el de caballo acá. Tal vez eso sea un poco confuso, pero... Ahí voy a ver el caballo. Luego en el del caballo, quién sabe. A ver... Tal vez no sea el orden que yo pienso que es... ... ... ... ... ... ... ... Ok, otra vez, vamos a ver qué onda, acércate, no, eso no, parece que no, bueno, cada quien tiene su ranura especial, ahí dice la imagen, ahí dice la imagen, ese es el cabezo, vamos a buscarlo, creo que es este, de hecho, sí tiene forma de bolita, este tiene forma de boca, de quien sabe qué, como algo, el caso es que este, va en este, cada quien tiene su imagen. Cada uno tiene su imagen, aquí debo colocar el, este, el de bolita, ese va ahí, ok, y los demás no sé dónde, obviamente ese es el que me marca ahí, pero, quien sabe, vamos a colocar acá, Este va, de hecho, sí tiene una ranura que no, vamos a examinarlo, tiene esa forma extraña, como cortada, no sé en cuál podría ir, oye, a ver, espérate, que dice, el caballo en la boca, el caballo va a este lado, Ok, ahí va el caballo, el sapo que lo puse ahí, vamos a poner este aquí, y no pasa nada, porque no es el correcto, Tampoco acá no pasa nada, en ninguno de los otros dos pasa algo que digamos que pase, a que suceda, vámonos de aquí, porque creo que estamos perdiendo el tiempo, yo creo que me hace falta buscar más objetos, Y yo no me acuerdo a dónde debo ir, hay una puerta que debo abrir allá, pero, cabe que hay allá atrás, aquí me marca una cosa, es esto, pero no tiene importancia, ya lo, ya lo chequeé, vamos allá afuera, aquí lo único que me falta para que esté explorado es esto, Es esto, es esto nada más, es que está explorado así, me parece que sí, Ok, vamos, es que hay acá, Night, mapa de las cloacas, A ver si ya lo tenía o no, ok, habría que pasar a este lado, Acá hay un, Plataforma del tranvía, Y hay partes que, pues ya pasé todo, de hecho no necesitaba, Tengo una cosa nueva que obtuve, esto, para abrir, Creo que debo ir por allá de hecho, Debo ir a las partes que ya había explorado, Y abrir esas puertas que me hacen falta, Creo que voy a regresar por donde vine, por donde vine de hecho, Viene por, El ascensor que está aquí, Oh no, por donde era, Por donde era que había venido, Donde era que había entrado, Que no era por ninguna de estas partes, Porque todavía no entro, No, por acá, donde era, aquí está el ascensor, Por, Me parece que está dañado, Si era ahí, Si era ahí, Si era ahí, pero no me acuerdo como se dañó eso, Yo no me acuerdo, No, Que es esta vez, ¿Se puede mover? No, Yo no me acuerdo donde vine, Por aquí no, Porque, Nada que ver, Acaso que esto ya está activado, Ok, Habría que regresar acá, Luego subiré este video, A YouTube, A ver, No, Es hacia abajo, Pero allá está el otro lado, Y otra parte para abajo, Aquí hay algo, Atrás, Pero acá es arriba, Por donde es, Por arriba, Pero, Ok, Tengo que subir, Al siguiente nivel, Pero aquí había algo primero, Que tenía que revisar, Cómo muevo esto otra vez, Quién sabe, Zombie estaba acabado, Aquí todo ya está revisado, Parece, Para el monstruo, Pulsera ID, Requerida para acceder al tranvía, Esa ID la tiene Ada, Hay una especie de corto ahí, Por aquí, aquí hay, Nada importante, Parece que aquí no hay nada más, Tendría que ser en la siguiente parte, Entonces, Esa es la puerta de allá, Que me hace falta, Cuántas balas tengo de estas, Tres nada más, De estas de la mano, Se me las acabé, Aquí tengo, A ver, Granadas, Cómo vamos a combinar esto con esto, Se puede usar, Ok, Tengo una granada, Tengo varias medicinas, Tengo una pólvora, Pero esta pólvora, Necesitaba de otra pólvora, Para fusionarla, Es aquí abajo, Aquí creo que hay zombies, No me acuerdo si ya los maté, Sí, de hecho, Ya les di unos escopetazos, Ya no se levantan, Creo que hay unos monstruos, Bien fastidiosos, Primero de revisar allá el fondo, Creo que hay algún objeto, Ándale, Aquí está, Una granadita, Excelente, Creo que hay algo más, Me dejaron las patas o algo, Aquí está toda la caca, Que es sagradable, A ver si hay algún monstruo por ahí, De hecho hay un monstruo, Es ese, Es ese, Ya había pasado ya entonces, A ver, Sí, ya había pasado, Entonces, Acá hay una puerta, Espérate, a ver, a ver, a ver, Renoma de forma de T, Ok, es ahí donde debo ir, Esa es la renoma de forma de T, Aquí no hay, Entonces vamos por allá, Antes de que me siga ese monstruo, O algo así, Quir de ese cañata, Pense activamentar, Se lo a vais trabajando, L football, Ahora va a pasar antes, En la noche, Algo sorry, Es una granada, alguno de ellos. A ver, ahí está acá. Rápido vamos. Antes de que esa cosa me ataque otra vez. Creo que me necesitaría esa T todavía más. Me llora T, obviamente. Espero que aquí no salgan zombies. ¿Qué es eso? Espero que se empalen las escopetas y... ¿Puedo dejarse irme esa cosa? Me estoy dentro de toda la porquería. Por lo menos hay balas. A ver si salen cosas acá. Como por ejemplo ese zombie que está tirado. Tenemos más balas, pero este es de la Matilda. Ojalá fuera de ahí está. Hay una granada. Hay un negro ahí tirado. Un rollo de película tendría que regresarme hasta la parte... Donde puedo utilizar esta cosa de los rollos. El revelador de rollos. Mira, mejor... Riñonera. Dos espacios extra. A ver, no se levante ese zombie. O creo que a alguien yo le he partido su suerte. Está totalmente desangrado, pero... ¿Quién sabe? Es aquí donde ya había pasado antes. Se levantó el zombie, qué fastidio. A ver, hay una cosa ahí a la izquierda. ¿Qué es esto? Perfecto. Creo que pudo haber entrado antes. No quiere desperdiciar balas y desperdiciar una. Se levantó aquí, pero... Ah, ya sé dónde estoy. Es donde dice triple muerte con los zombies. Los zombies no se van a levantar nunca más. Nunca. Entonces ya había pasado por todo esto. Está cerrado. Hay que abrir del otro lado, me parece. Quién sabe cómo. Solo descanso. Entonces ya puedo regresar a donde estaba, pero va a ser complicado por... Cámara de inyección de agua. Tiene que ser aquí. Pero había más puertas que tenía que abrir. Se levanta ese zombie fastidioso. A ver si esos de aquí no se levantan. Tienen armadura. O algo parecido a la armadura. O algo parecido a la armadura. Es por aquí mismo, pero hay una puerta que debo abrir también con... Con la T. Con la T. Solo de control. Recuerdo que había una parte con una T. ¿Qué? Que se está hablando lo de T. Pues es más abajo. Abajo. ¿Pero en dónde? ¿Sale por ahí? No encontré nada. No quería. Se va a ir para hacer nada. Ahí está. A ver los zombies. No es necesario ir por allá. A ver. Ranura en forma de T. Sí. De hecho es necesario. También es que llevar esos bichos. Aunque quien sabe si se pueda. Se puede ver. ¿Es por ahí? O es acá. O es acá de hecho. Qué horrible. Hacemos la T otra vez. A ver qué cosas encontramos del otro lado. Salimos quién sabe por dónde. Jajaja. Pero yo sé. Quiero que suba. Creo que las zombies le pueden subir ahí. Eso espero. Creo que no se puede. Sí puede. Quédate ahí, tío. Vamos. Vamos. Vamos a prepararlo por si sale un zombie fastidioso. Ok. Hay un zombie tirado. No te bajes, güey. Acá hay una llave. Llave quién sabe de dónde. Que parece que está dañada. Algún otro objeto que me sirva. Tengo que bajar acá. Qué feo. Espérate. Quiero ver primero, güey. Quiero ver primero qué hay antes de ir. Lo que sí hay es un zombie que puedo esquivarlo. Pero podrían salir esos monstruos allá. A ver, veamos. Qué hay acá. Qué es eso. Acá hay otro. Ok, ok. Qué bueno. Una llave para varias puertas es buena. ¿Qué parte será esta ahora? Vemos el mapa. Hay una escalera para bajar. Y nos lleva aquí. Ok. Quién sé dónde es aquí. Ah, ya vi. Estos dos que maté. No me había dado cuenta que había una puerta allá. Buenas. Ok. Yo busqué la manera. Entonces vamos a regresarnos acá. Y vamos a colocar la pieza de géneres que acabo de encontrar. Vamos rápidos por aquí. A ver si me sigue. Aunque hay áreas que todavía necesito explorar, para ver qué encuentro, a ver si esta es la pieza, o hay más piezas, tendré que tener las 6 en total, supongo. Entonces me hace falta dos piezas más, esto va a ser complicado, la neta que sí. Esto lo voy a gestionando aquí, veamos dónde va. ¿Qué forma tiene? Tal vez se coincide la forma. Sixplug. Conocido la forma. Todos son iguales, de hecho. Ok, el caso es que hay que ordenarlos. Voy a guardar por todo lo que, bueno, por lo poquito que he avanzado, es mejor guardar un poco. Hay una puerta que no se abre cuál era, a ver, aquí había algo, si es cierto, había olvidado. Bueno, vamos acá, ¿qué onda? Hay una puerta que no se abría cuál era. Vamos a buscar, creo que es por aquí. Vamos por este lado. Bajando acá. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérate. Arriba no se puede, ok. Es aquí, y había una puerta. Tampoco era por acá, ¿dónde era? ¿Dónde era? Acá había una puerta que chequeé, que no se podía abrir. ¿De qué parte era? A ver, acá hay un camino para pasar, si es cierto, se puede. O no, 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 es acá, ¿dónde era que se levantó esa cosa? ¿Dónde era que se levantó esa cosa hace ratos que moví la... Aquí pasamos. Aquí estoy regresando, no hay que ver. Pero hay una puerta que no se abría. Aparte de esta, voy yo. Vámonos, otro camino. No importa que no se veía aquí en cuál era. Allá no hay nada. Ok, no hay nada. Tienen que pasar otra vez por allá, donde pasé. Tengo municiones, unas granadas, balas de escopeta, suficiente de todo, parece. Solo para escapar, nada más. Ok, hay que bajar. Creo que hay que bajar y revisar la parte de aquí donde estaba la escalera que había visto. Allá de ese lado, ¿no? Por acá. Hacia allá. Entre esos zombies que están ahí. A ver qué encuentro ahí. Creo que tengo que ir, pero hasta allá lejos o algo así. ¿Acaso llegar allá? Supongo. A ver qué onda, está bien feo. Pero tengo una llave nueva, pero no sé. Es una llave con una etiqueta. ¿Qué dice la etiqueta? Vamos a examinarlo. Seward. Seward. ¿Qué significa? Seward. ¿Velada? Zona no entra. Tal vez puedo abrir una puerta que está por allá. Aquí vi que cayó algo. Uh, escuché más bien que cayó. Uh, le pasa rápido. Vamos a ver, parece perfecto. ¿Qué sonido fue ese? Eh, por esta parte. Alguien empurrió algo con mucha fuerza. Era una de estas puertas. Una de estas, pero ¿cuál? Esta. Usemos la llave. Sí, esa es la llave. Correcto. Aquí tenemos polvora. ¿Qué más es todo? Solo por la polvora, ¿en serio? Oye, algo más. Raccoon City Jazz Festival. Boleta de festival de jazz. 10 dólares de admisión gratis para niños. Por debajo de 10 años. Y ahora. S... S... Sp... S... 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 Z... S... F... ¿Qué significará? ¿Quién sabe? S... Z... F... A ver si encontramos algo por aca Perfecto para las... Son de Magnum No son de Magnum, son de la Matilda Terriota vacío, chale Bueno, ya que tenemos... Pólvora Vamos a combinarla con esta otra pólvora Tenemos balas para escopeta Está bien ¿Qué más tenemos? Es todo, todo lo bueno Tengo otros dos usos más, o un uso más para esa llave Me parece Estas cosas nunca se abren ¿Qué es esto? Ok Eso no sé en seguro, no me ayudará A ver... Una parte más alta, pero... Primero tenemos que examinar bien aca No sé que se me olvide algún detallito Yo creo que no Vámonos... A ver que encontramos aca Voy a guardar balas Por si me encuentro con algún monstruo poderoso ¿En qué lado estoy aquí? ¿En qué lado estoy aquí? Se me hace conocido este sitio Perfecto... Perfecto... Más balas de escopeta Creo que este es el máximo Creo que este es el máximo Creo que conozco este lugar Si, ya sé dónde estoy Ya puedo salir hacia... El exterior creo que es esta llave... No... Lleva una placa Creo que es esto... Usar a huevo... Espérate, espérate... ¿Que una vez se usó o no se usó? Vamos a examinar ¿Que pasa que le estorbo la... La cosita esta del USB? Y ok... Usar... USB... Yo que serviría para algo más Que hay un largo... Lightning Hawk ¿Para qué es? ¿Para esto? No... Hay más objetos ahí... Es el lugar donde se coloca la... ¿Para qué arma es? Una pieza de medida para Lightning Hawk Cañón reduce el reducer ¿Cuál rayos es la Lightning Hawk? Es esta... Combinar con Lightning Hawk Le hace más potente... Supongo... Si... O como más espacio... Y no tengo ni balas... Ya no necesito utilizar esto entonces... Ya he regresado entonces... Por donde vine... A ver si no hay algo por aquí que me sirva... Tengo todavía la T... Si me sirve... Vamos a usarla... Por aquí es donde me encontré a William... Por primera vez... Por aquí está cerrado... Aquí ya no puedo pasar... Menos que... No puedo... Ok... Me apentó ese wey... Por ahí no hay nada... Vamos a regresar rápido... Voy a guardar allá arriba... Me parece que puedo abrir otra vez... Y aquí lo voy a dejar... Creo que hay suficiente... Media hora... Un poquito más de media hora... Un poquito más de media hora... Perfecto... Hacia... Hacia... Entre Mr. T... Ahí está arriba ese bicho... Aquí puedo guardar... ¿Son mis pasos? Si... Son mis pasos... Guardar las cosas que yo no ocupo... Como esto... Tendré que deshacerme de algunos objetos... La llave me sirve todavía... Palas tengo suficientes... Vamos a guardarlas... De todos modos... No creo que... No... Tengo más espacio acá... Usemos la T... Tengo más espacio... No... No... No se usan... Ok... Es hora de guardarlo... Creo que ya se ocuparon todos los espacios... Me queda uno... No... Voy a guardar... El... escuchar que estás ahí arriba, aquí hay acá también puedo guardar acá arriba, pero creo que no por aquí anda Mr. Tiff, estoy yendo estoy caminando más rápido para llegar aquí Mr. Tiff, por ahí ¿sería que está ahí arriba? creo esta gente, nos vemos aquí termina el directo o el video un saludo adiós bye i i i Gracias. Gracias. Gracias.